Aún cuando electoralmente el 2021 está encima y muchos hemos de estar desde el Congreso, otros con licencia, pero vamos a regresar para concluir todo este tipo de temas tan relevantes para Juan José Ríos y El Dorado. Entonces yo creo que estas 63 legislaturas sí tienen el firme compromiso de que Juan José Ríos se haga municipio. ¿Crees que antes de que cierre el...? Antes de que termine la legislatura, ¿no? Estaríamos hablando, ya las consultas salieron favorables, los estudios están favorables, ya las comisiones habríamos de sesionar y al final del día quedaría en manos del gobierno del estado, el gobernador en particular, para publicar o no, o decretar que sea municipio de Juan José Ríos. ¿Son detalles mínimos o qué es lo que...? Pues no son mínimos, sino que es la voluntad que puede tener el gobernador de apoyar que Juan José Ríos se haga municipio. No dudo que los 40 diputados estamos comprometidos a darle respuesta a Juan José Ríos y en ese sentido creo yo hemos avanzado mucho en la inclusión, en la participación de todos los legisladores de estas 63 legislaturas. O sea, la última palabra la tendría ya el Congreso y el gobernador. Así es. Y la voluntad del gobernador Kirin Ordaz Coppel es que Juan José Ríos se haga municipio. Eso será una realidad con estas 63 legislaturas. Gracias.